Breves de la semana Fiesta de Santiago Apóstol Formación sacerdotal permanente Comedor Palafox Vamos a ampliar la información 35 Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo en GES Cada año miles de jóvenes de México se reúnen para alabar a Dios Entre cantos de alabanzas, danzas, conferencias, asambleas de oración y eucaristía En el Encuentro Nacional de Jóvenes en el Espíritu Santo en GES Y este año no fue la excepción Con el lema Un Solo Cuerpo y Un Solo Espíritu Este gran evento que contagia fe, esperanza y alegría Se llevó a cabo a través de las redes sociales del 24 al 26 de julio Este año la experiencia rindió más frutos de lo común Pues normalmente en los años anteriores De manera presencial asistían entre 20.000 y 25.000 jóvenes de toda la República Mexicana Ahora que lo han realizado de manera virtual Desde que comenzó la avanzada evangelizadora Tuvieron un alcance de 2 millones de personas Alcanzando a otros países de Latinoamérica y del mundo El arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Les envió un mensaje a través de un video 50 Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil Con el objetivo de mirar el pasado con gratitud y vivir el presente con pasión Para que, siendo capaces de reconocer que Jesucristo ha estado siempre presente Guiando esta historia y teniendo un conocimiento serio y profundo de la realidad actual Construyendo un México lleno de alegría, esperanza y vida plena Se llevó a cabo la 50 Asamblea Nacional de Pastoral Juvenil Del 23 al 25 de julio De manera virtual Contaron con la participación de Monseñor Rogelio Cabrera Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano Quien les envió un mensaje Y les comentó que hay que saber interpretar lo que Dios nos permite ver Lo que nos permite escuchar También, en esta 50 Asamblea Comenzaron a trazar la ruta para el Plan Global de Pastoral 2031-2033 Para construir la civilización del amor El evento concluyó con la misa de clausura Celebrada y transmitida desde la Catedral del Arquidiócesis de Monterrey Ciclo de Conferencias Virtuales en la Parroquia de San Judas Tadeo La Parroquia de San Judas Tadeo, a cargo de los Padres Siervos de Jesús Transmitió en vivo su cuarta conferencia con el lema La Familia Fortaleza en la Pandemia La cual fue impartida por el Padre Hugo Lemus de los Siervos de Jesús Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia Aún la pueden encontrar publicada en el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo Fiesta de Santiago Apóstol Con motivo de la Fiesta de Santiago Apóstol Las Parroquias de Izúcar de Matamoros Y del Barrio de Santiago en la zona urbana Llevaron a cabo diferentes actividades a puerta cerrada En honor al Apóstol de Jesús Las cuales fueron transmitidas a través de sus páginas de Facebook Parroquia de Santiago Apóstol Puebla Y Parroquia Santiago Apóstol Izúcar Entre las actividades la principal fue La celebración solemne de la Santa Eucaristía Presidida por sus respectivos párrocos Quienes invitaron a los fieles a vivir este tiempo con esperanza Y con fe pedir la intercesión de Santiago Apóstol También transmitieron un concierto El rezo del Santo Rosario Una serenata Y pequeñas cápsulas sobre la vida del santo Formación Sacerdotal Permanente En entrevista con el Padre Marco Antonio García Ángeles Integrante del equipo Diosesano de la Dimensión de Pastoral de Pastores Nos comenta que durante este tiempo de cuarentena Han tenido diferentes actividades de formación Oración y convivencia sacerdotal Por medio de la plataforma Zoom Tienen dos actividades permanentes Una conferencia cada lunes a las 10 de la mañana Donde han tocado temas importantes En torno a la realidad que estamos viviendo Sobre la pandemia Y los jueves tienen una hora santa También comenzarán a tomar un taller de oratoria Para recibir técnicas en la predicación Todo esto son solo algunas de las actividades Que mantienen los sacerdotes de la arquidiócesis de Puebla Y también son invitados los presbíteros De la provincia angelopolitana La iglesia y la nueva evangelización en las redes En este tiempo de prueba Se nos invita a hacer una iglesia en casa A participar en las transmisiones Que las parroquias, pastorales y movimientos católicos Ofrecen y hacen instrumentos de amor y esperanza Para quienes nos rodean A fortalecer nuestra fe A orar por los enfermos También por todos aquellos que tienen que salir a trabajar Todos los días Y por los que no tienen trabajo Agradecemos el esfuerzo y trabajo De los sacerdotes religiosos, seminaristas y laicos Para llevar esperanza, fe, alegría y amor a cada corazón Les compartimos que el movimiento católico Apóstoles de la Palabra Llevará a cabo un curso virtual de apologética Del 6 al 29 de agosto Únicamente los días jueves, viernes y sábados De 7 a 8.30 de la noche La renovación apostólica del Espíritu Santo En Puebla Llevará a cabo el encuentro diosesano de jóvenes En el Espíritu Santo Esto será de manera virtual El próximo 2 de agosto De 9 a 3 de la tarde A través de la página de Facebook RCCES Puebla Juvenil Comedor Palafox Tú puedes ser parte de la solidaridad y caridad Para con los hermanos más necesitados Llevando tu ayuda en especie Al Comedor Palafox Ubicado en la Nueve Oriente Número 3, Colonia Centro Inicialmente repartían de 70 a 90 comidas Pero en la actualidad Están dando diariamente De lunes a viernes Más de 200 comidas para llevar El comedor también atiende En la parroquia de la Santa Cruz Ubicada en el Barrio del Alto De 2 a 2 y media de la tarde Los días lunes, martes, jueves y viernes Y también es apoyado Por los voluntarios Del Movimiento Renovación Católica En el Espíritu Santo Aunque el comedor recibe apoyo De banco de alimentos No es suficiente Para preparar las comidas de una semana Si usted desea hacer algún donativo en especie Se puede comunicar Con el diácono Gerardo Reyes Al número 2223-2345-25 El comedor Palafox Agradece de corazón A todas las personas Que los han ayudado En estas semanas Y nos invita A seguir apoyando En esta labor En la medida De nuestras posibilidades Secciones abiertas Las Escuelas Católicas De la Arquidiócesis de Puebla Cristóbal Colón En San Martín Texmelucan Miguel Cástulo De Alatriste Web En Izúcar de Matamoros Y el Colegio Tepeyac En Quecholac Todos ellos Con instalaciones amplias Servicio médico Psicológico Y espiritual Tienen la misión De ser una institución Educativa De calidad Que forma integralmente Con valores cristianos A niños Y jóvenes Para que sean protagonistas De la sociedad Cuentan con todos Los niveles educativos Desde preescolar Hasta bachillerato Y la web De Izúcar de Matamoros Cuenta también Con las licenciaturas En enfermería Y obstetricia Y en contaduría pública Y auditorio Hasta aquí Las noticias Más importantes De la iglesia Que peregrina En Puebla Nos saludamos En nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal!